Antes de comprometer su voto, los costarricenses deben saber cuáles son las funciones y obligaciones de un municipio. La municipalidad es la instancia más cercana a la ciudadanía y como tal tiene la oportunidad y el deber de promover un desarrollo local que incorpore las necesidades, intereses y propuestas de todas las personas municipales. Todas las políticas, planes, programas y proyectos municipales pretenden resolver problemas prioritarios de la ciudadanía del cantón, por ello es fundamental que como ciudadanos y ciudadanas nos involucremos en el primer paso que es la elección de las autoridades municipales. La municipalidad está llamada por ley a fomentar la participación activa, consciente y democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para ello puede llevar a cabo cabildos, plebiscitos y referendos y puede generar otros procesos y mecanismos para que la ciudadanía participe. Pérez Celedón es un cantón que pertenece a la provincia de San José. Su población actual se estima en 141,988 habitantes. El cantón de Pérez Celedón muestra un contraste interesante, ya que en el Índice de Desarrollo Humano escala 19 lugares con respecto al 2010. Actualmente se ubica en el lugar 50. Igualmente en la equiparación de oportunidades para la mujer sube 20 posiciones y hoy ocupa el lugar 47. Por el contrario, en el Índice de Competitividad Pérez Celedón cae en más de 40 puestos para ubicarse ahora en el lugar 65. Los habitantes de Pérez Celedón enfrentan algunas dificultades para alcanzar un proyecto de vida digno, ya que presenta un estancamiento con respecto al Índice de Pobreza. A pesar de los índices mal calificados, la gestión municipal refleja un desempeño medio con un cumplimiento del 55%. El porcentaje de votación en Pérez Celedón en las elecciones municipales pasadas estuvo por encima del promedio nacional, aunque apenas llegó al 36,3%. En estos gobiernos locales que esperamos tomar unas buenas decisiones en este 2016, esperamos que las personas que lleguen a asumir estos puestos tengan la capacidad de crear este consenso, esta habilidad de armonía, de trabajar con toda la comunidad, de trabajar con los diferentes tipos de personas, diferentes tipos de partidos para lograr un único fin, desarrollar su comunidad. Eso es lo que nos corresponde y salgamos a votar este febrero 2016. Se estima que en febrero del 2016 Pérez Celedón tendrá un padrón electoral de 108,600 electores.